El Departamento de Ciencias Sociales del Recinto Universitario de Mayagüez celebró el foro del ataque inglés de Ralph Abercrombie en 1797 a la visita de Rey España Felipe VI, Memorias de la Fundición de una Nación Resiliente e Invencible, en el anfiteatro Ramón Figueroa Chapelle. Los ponentes fueron el doctor Ramón Nenadich de Glanz, profesor jubilado del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, así como los doctores Carlos Hernández Hernández y Reinaldo Rosado Silva, catedráticos de esta unidad académica. Muchos no saben que esa estatua se construyó precisamente con los cañones que derritieron después del ataque del 1797 a Belcombie. Entonces, lamentablemente no se le da la importancia que eso merece, ¿verdad? Entonces, la visita de Rey opaca hasta cierto punto eso. Me parece que la intención de los grupos que hicieron eso fue precisamente resaltar ese evento. Entonces, esto fue una invasión muy fuerte. Estamos hablando de un destacamiento de 6.000 hombres y como en Puerto Rico, ¿verdad? Fundamentalmente las tropas milicianas que eran de origen, ¿verdad? De la mal llamada raza negra. Somos una raza, pero vamos. Y ellos fueron los que derrotaron realmente esto. Entonces, la propuesta de la actividad, si se quiere, es si vamos a hacer una estatua, ¿verdad? Esta representativa del momento histórico, pues vamos a poner ahí las representaciones de lo que fueron los soldados negros de este país, que fueron los que lucharon, la gente de Santurce, de Cangrejo. Entonces, un poco es, ¿verdad? Mirar ese pasado. Hay historiadores que dicen que a partir de ese momento comenzó la construcción de la nacionalidad nuestra, ¿verdad? Por lo menos la distinción entre los puertorriqueños y los españoles está ahí presente. El mismo día de la llegada del rey Felipe, el país amaneció con la estatua derribada del conquistador español Juan Ponce de León, que se encontraba en la Plaza San José, en el Viejo San Juan. Este acontecimiento histórico causó una gran conmoción en el país por sus diversas posturas. El historiador Hernández Hernández hizo una importante observación que ocurrió en ese día. Cuando bajan el avión, bajan con las dos banderas, la bandera de España y de Estados Unidos, se nos presenta como una comunidad, no como un país, ¿verdad? O sea, vamos a ver con un grupo de gente que está dentro de Estados Unidos, que hablan español y que son buenos para el comercio. Ahí no hay nada relacionado con la cultura, con la verdad, con lo que somos nosotros como país. Nada, ni siquiera la bandera nuestra está ahí presente. Mientras que el doctor Nenadich de Glance indicó que la construcción de estas estatuas a esas figuras responde al sistema colonial existente. Cuando se erigen esas estatuas a esos personajes que fueron genocidas, que fueron asesinos, que fueron explotadores de nuestro pueblo, lo que se perpetúa es el coloniaje. Porque esos símbolos son representativos del colonialismo que los españoles trajeron aquí. La inmensa mayoría de nuestro pueblo entiende que esto es un sistema colonial. Y eso está prohibido por las Naciones Unidas, por la resolución 1514 Romano 15 de 1960. Y entonces, si nosotros queremos acabar con el colonialismo, pues tenemos que despojarnos de todos esos símbolos colonialistas, tanto españoles como estadounidenses, que todavía se exhiben aquí. Entonces, ahora mismo nosotros estamos preparando una demanda contra el gobierno de San Juan, precisamente para ir al tribunal, para obligarlo a que quite esas estatuas de esas figuras españolas en nuestro país. Por su parte, el doctor Rosado Silva compartió con Prensa Room el tema de su ponencia. He titulado mi ponencia Historia, Memoria y Símbolos, el poder interpretativo de la imagen, porque las imágenes son parte de nuestra cotidianidad y están más frecuentes de lo que nos imaginamos. Y tienen como sede, en la mayoría de las ocasiones, la ciudad. Y no es pura casualidad que los monumentos, las estatuas, estén en la ciudad. Y es que las estatuas y los monumentos son representaciones del poder y responden a particularidades culturales e históricas, incluyendo sus significados que le dan las personas en variados momentos históricos. El próximo evento estará relacionado con la presentación de las memorias del estudiante Humberto Pagán a cargo del doctor Nenadich de Granz, un estudiante universitario que fue falsamente acusado de asesinar a un policía en la huelga del año 1971. Para Prensa Room en la Cámara, Alexander Machado Martínez, reportó Javier Valentín Feliciano.